Me vengo arriba cada día dando el punto a la comida, paseando por el mundo tan feliz. Y lo que encuentro suculento, ahí me pone tan contento que lo guiso rico, rico para ti. Bon appétit, que aproveche bon profit. Oniguin. Muy buenas, queridas amigas, queridos amigos y queridas familias. Ahí atrás, mirad, en el pantano de Urkulu, en Arechabaleta. Qué paz, ¿eh? Así es como quiero vivir, en paz. Venga, me lavo las manos y arrancamos. Vamos con dos recetas chachi. Vais a ver, la primera es una sopa de calabaza con naranja y gambas y un toque de jengibre. Os va a llamar la atención de entrada, pero es extraordinaria. Lo mismo para comer en frío que en caliente. Tenemos dos opciones. Qué bueno, ¿eh? Si hace mucho calor, la tomamos en frío. ¿Qué hace fresco? Qué calentita. Y de segundo, no os lo perdáis, un quiche de queso manchego con una gracia. Vais a ver qué receta más sencilla, más rica y más saludable. Las dos recetas de hoy son para triunfar en casa sin ninguna duda. Bueno, y con estos ingredientes que tengo aquí, nos vamos a marcar una sopa de calabaza llena de propiedades. Llena de propiedades. Mirad, tengo calabaza. Estas calabazas son del año pasado, pero mirad cómo aguantan cuando no tienen golpes. Perfecto. Tres naranjas, jengibre, que rallaremos luego un poquito, y una del gambás. Mirad qué ingredientes más sencillos. Pues con esto se hace un pedazo de sopa. Un pedazo de sopa, como os he dicho al comienzo del programa. Pongo una cazuela. En esta cazuela, tres, cuatro cucharadas de aceite. Voy a trocear la calabaza y la voy a rehogar aquí. Antes de añadirle el zumo y la ralladura de media naranja. Seguidme en la pista porque no os vais a olvidar jamás de esta sopa. La vais a hacer en muchas ocasiones. Y qué bonito es porque tendréis vuestra sopa preferida en casa. Pero está muy bien el tener alternativas, el poder jugar con todos los ingredientes que disponemos hoy día en nuestro mercado. Un mercado amplio el que tenemos. Tenemos en todos los pueblos, en todas las ciudades hay buenos mercados, buenas tiendas de frutas, verduras. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en casa? Aprovecharnos de todo lo rico, sano, que hay en los mercados. Y en este caso, sopa. Siempre me han gustado a mí las sopas. Siempre me han gustado. Y hoy mismo nos vamos a marcar una que vais a ver. Y es que es tan fácil, y estoy tan contento de cocinar de esta manera tan sencilla, sin meternos en líos, comida para toda la familia. Así de sencillo. Ya le hemos quitado la corteza a estas tres, ¿veis? sanas rodajas de calabaza. Las troceamos, hacemos dados, y lo ponemos en esa cazuela con el aceite a rehogar. Vais a ver. Y cuando esté rehogando, nosotros sacamos la ralladura de media naranja y hacemos el zumo con las tres. Sencillo, no puede ser más sencillo. Limpio, limpísimo. Propiedades, montones de propiedades tiene esta sopa. Montones. Allá voy. Estas dos ya se me amontonan a la cazuela. Vamos allá. Venga, a rehogar. Pa' adentro. Esto sí que es comida sana, ¿eh? Ya veis, y manchando un poco. Tienes aquí la cocina un poquito, la compra un poco preparada y simplemente me tenéis que seguir la pista. Si me seguís la pista, os lo he garantizado desde hace 35 años. Os estoy garantizando que vais a comer sano, barato y divertido. Así de claro. Ahí, ahí y ahí. Mis dos pasiones son, a ver, si me acuerdo, el trabajo y el sexo. Dice, ¿y dónde trabajas? Dice, no, no, no tengo trabajo. Sal, venga. Ahí. Cómo andamos, ¿eh? Andamos a tope. Rehogando la calabaza esto a orgánico, esto a lavar y voy sacando la ralladura de media naranja. Aquí, rallador, este mismo. Las naranjas las tengo lavadas. Rallamos así. Muy bien. Esto va muy bien. Perfecto. De la cáscara, nada más, no de lo blanco. Un poquito más. Así y de aquí. Ya está. Vale. Hemos sacado la ralladura de media naranja. Ahora, mientras rehoga la calabaza, abrimos las tres naranjas por la mitad. Qué bueno, las naranjas, vivimos en el país de las maravillas. Os digo de verdad. España es un mosaico de cocinas y de producto. Nos lo pasamos bien, nos alimentamos bien y viene todo el mundo aquí a disfrutar a España de todas nuestras buenas cosas. Bueno, ya tengo la calabaza rehogada. Esto es importante rehogar porque siempre os digo se realza el sabor de las comidas. Sin rehogar se podría hacer y quedaría bien, pero rehogando siempre mejoramos. Y como no cuesta nada, al final es seis o ocho minutos, mirad, le añadimos la ralladura de la media naranja dentro. Ralladura de media naranja dentro. El zumo de tres naranjas. Le añadimos agua hasta cubrir bien. Ahí. Perfecto. Así. Ahora le rallamos un poquito de jengibre. Esto está chupado. Chupado. Mirad, con la parte de atrás del cuchillo pelamos así un poquito el jengibre. Con la parte de atrás. Así. Le quitamos la corteza. Ya está. Y rallamos. El jengibre tiene un punto picantito, un poquito toque de limón, pero es súper especial. y le rallamos también así como una cucharada de jengibre rallado. Y le vamos a dar una chispa fuera de la normal a esta sopa. Hacer esto porque os va a sorprender. Os va a sorprender. Y luego lo que os he dicho, que hace frío en caliente, que hace calor en frío. Así de claro. Bueno, mirad, y aquí tengo ahora unas gambas. y diréis, ¿y este qué va a hacer con las gambas? Os preguntaréis. Sencillo. Vamos a hacer con las cabezas un aceite de gambas para luego darle un toque al final. Pongo una sartén, pongo aceite y en este aceite dos cucharadas. Así, de aceite. Ahí pongo las cabezas. Las cabezas de estas gambas, ¿veis? Las echo ahí y las rehogo bien para luego machacarlas y sacar un aceitito de gambas. No hay ni un problema. Con esto le vamos a dar chispa. Y luego las gambitas al final, cuando tengamos la sopa hecha, las saltearemos, limpian las colitas y para... en plan decoración, pero con toque. El aceite en el que hemos salteado las cabezas de las gambas también ya se ha enfriado y machaco las cabezas un poquito así y le saco toda la sustancia y ahora lo que hacemos es colar este aceite. Mirad, esto es lo que os decía yo, este aceitito de gambitas le va a ir al pelo a esta sopa. Así. Y en esta misma sartén, en la misma, sin manchar otra, veis, aquí ya tenemos el aceite, ya veis cómo se está colando. Bien. Aquí en esta misma sartén vamos a saltear las gambas que tenemos peladas. Le pongo una gotita de sal, una pizquita, así, una gotita de aceite aquí, ahí, ya está, un nada, una nada de aceite, como si fueran gambas al ajillo, pero sin ajó. Las vamos a saltear y mientras se saltean estas gambas aquí, nosotros vamos a triturar la crema que le hemos dejado enfriar. Mirad, tapamos, colocamos, ahí, bien asentado, y a triturar la sopa. Las gambitas lo vamos a hacer todo a la vez. vamos a probar de sal como está. Esto ha quedado sopa magnífica, os lo garantizo, os lo garantizo. Voy a probar de sal. A ver, ahí va. Nada, impecable. Ojo, qué bueno está esto. Qué bueno está, mirad, eh. Mirad, y luego lo bonita que es esta sopa. Lo bonita que es. ¿Qué me decís? Sopa de calabaza con zumo de naranja, jengibre, ahí estaría perfecto. Y ahora, como si estuviéramos tomando el vermú el domingo a la mañana, porque siempre que hay gambas parece que es fiesta, ¿verdad? Pues tres gambitas en tu paquita mía. Así, pinchadita. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Muy bien, para que no se desmorone la cosa. Su banderita y el aceite. Mirad lo del aceite de gamba, eh. La gracia que le va a dar. Atentos. Ahí. Suficiente. Vamos con el resto. Estamos comiendo como en un restaurante tres estrellas. A ese nivel, hombre, os lo digo yo. Hoy tengo ganas de ti, necesito ser amado para olvidar el pasado que no lo puedo olvidar. Bueno, pues el primero lo hemos bordado. Ahí está. Impresionante hacerlo. Y ahora el segundo también hacerlo, porque es un kitsch de cebolla caramelizada con queso manchego que va a ser la bomba cañón. Atentos a esta receta, eh. Mirad. Tengo aquí pasta brisa o pasta quebrada, eh. Ahí se suele comprar hojaldre y esto también se suele comprar. Esto sale perfecto. Necesito el queso. Vamos a utilizar un queso manchego curado, porque tiene como más sustancial el curado. Y voy a elegir para eso este. Queso azul, queso manchego de novención de origen protegida. Perfecto, curado. Muy bien. Esta cuña la vamos a meter entera. Tengo tres cebollas rojas, mostaza, tres huevos, leche evaporada y un poco de canónigos para acompañar. Bueno, esta receta es curioso porque lo mismo esto en Francia es como para nosotros la tortilla de patatas, la tortilla española. Para los franceses esto es el no va más. Y la zona más importante, esto se descubrió la primera receta hacia el 1800 en la región de Lorraine y por eso la más conocida es el quiche Lorraine. Quiche Lorraine. Y es muy fácil, es muy socorrido y la primera que se hizo se hizo con huevos y nata. Pero nosotros pues bueno, lo vamos a ir variando. ellos también, los franceses han ido variando. Se va, ¿veis? Primero ponéis así en el molde la pasta, ¿eh? Luego ponéis el papelito que venía protegiendo. Y aquí ponemos ahora un peso para que no suba. En este caso, mirad, así, aquí tengo yo unos garbanzos que los utilizo para esto y para más cosas. Estos garbanzos luego no sirven para cocinar, simplemente nos sirven para hacer de peso aquí. nos vamos a ir al horno y en unos 18 o 20 minutos se va a hacer la galleta. Se va a quedar tostada la pasta brisa, ¿eh? Entonces, a 190 grados ponemos al horno y que se haga la base. Eso está en marcha. Bien. Ahora, mientras se nos hace la base, nosotros vamos a caramelizar la cebolla. Apuntaros esta receta porque es muy fácil y es que siempre sale bien. se puede hacer con muchas cosas, ¿eh? En el caso de hoy, ya veis, cebolla caramelizada y queso manchego. Entonces, aquí para la cebolla ponemos aceite, enciendo el fuego, ahí, ¿vale? Tres, cuatro cucharadas de aceite, tres cebollas enteras, en este caso, cebolla roja, pero puede ser cualquier otra cebolla, ¿eh? Es muy divertido de hacer y no falla nunca esta receta. Se puede hacer solo con vegetales, se puede hacer con panceta, con carne picada, eso luego ya, yo os doy la idea. Hoy, la de hoy, es con queso manchego y cebolla caramelizada. Ya tengo toda la cebolla bien cortada en juliana, aquí, haciéndose para que se caramelice, ¿eh? Caramelizar es que se va poniendo morenita, morenita y cogiendo un puntito de dulzor interesante. Bueno, esto está en marcha. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a coger el queso y lo vamos a rallar. Vamos a rallar el queso. Bueno, como os he dicho, hemos elegido un queso, un queso un poco curado, un poco curado, ¿eh? Y quesos curados tienen más chispa. Los quesos frescos también son muy interesantes, pero el queso curado tiene más chispa y entonces, pues bueno, queríamos hoy un queso con chispa y aquí lo tengo. Quieto, me voy a dar aquí con el cuchillito. Vienen así en cuñas, que es muy interesante lo de la cuña porque no tienes por qué comprar el queso entero. El queso entero pesan dos kilos, algunos. Y claro, dos kilos de queso es una exageración. No, nosotros hemos comprado la cuña y la vamos a rallar. Esto en bocadillo también, perfecto, ¿eh? De postre con unas nueces un poco membrillo, muy interesante también. Así. Y ahora lo que hago es unos trozos y lo voy rallando. ¿Veis? La cuña, hago tres trozos. Tengo aquí un rallador. Estos ralladores los venden en las ferreterías. Están súper majos. ¿Eh? Cortamos trozos así, los vamos introduciendo aquí, ponemos la tapita y lo vamos rallando. No tiene más lío esto. Así. Ya hemos caramelizado, mirad, la cebolla, ¿eh? ¿Veis? Cómo se ha quedado. Pochadita, 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 morenita. Hemos sacado esto del horno y los últimos ocho minutos sin los garbanzos para que esto se haga costrita, ¿eh? Para que se quede durito. Bien. Ahí lo tenemos. Ahora, siguiente paso. Vamos a preparar el relleno del quiche. Y para eso tenemos aquí tres huevos. Tres huevos. Tomad nota esto, ¿eh? Esto no falla nunca. Os digo que lo hagáis con tranquilidad porque esta no es de esas recetas. ¿Me saldrá, no me saldrá? No. Os va a salir fijo. Fijo. Pizca de sal al huevo. Batimos el huevo. A este huevo le añadimos ahora la leche evaporada, la cebolla caramelizada y el queso rallado. Los tres huevos batidos. La leche evaporada. Un poquitín de pimienta. También le vamos a poner para darle una chispa. Vamos a ver un poquito de pimientita. Sí, le va muy bien también. Venga. Así. Ahí. Mi hijo Neco estaría encantado ahora de verme con la... con la pimienta. Mi hijo Neco es de pimienta. Increíble. El queso rallado, todo dentro. Y la cebolla caramelizada. Recién caramelizada. Ya está. Lo tenemos todo en el bol. Vamos a mezclar bien esto. Así. Mezclamos bien. Y ahora, antes de añadírselo al quich, vamos a poner la mostaza en el fondo. Vais a ver, en un momentito lo pongo. Esto, como os he dicho, que para las cenas en Francia esto se hace en un montón de casas todos los días. Os he dicho, como nosotros la receta de la tortilla española. Voy a acercar aquí. Mirad. Esto está tostado. Aquí ponemos así. Mostaza, una cucharada o dos. Si sois muy amantes de la mostaza, dos. Si no, con una os va a valer. Pero cubrimos bien todo el fondo. Ya veis que ha bajado las esquinas. No pasa nada. No pasa nada. Esto le da chispa, eh, la mostazita, eh. Así. Vale. Y ahora, el golpe final, que es este. Ponemos todo en medio. Cubrimos bien. Aprovechamos todo. Así. Y esto lo repartimos con un poquito de mimo por todo el quiche. Ahí. Así. Y ahora nos vamos otros 18 o 20 minutos al horno a 190 grados. Y solución. Así hacen los franceses y así lo vamos a hacer también nosotros que somos listos. Lo hemos desmoldado muy fácil porque estos moldes son magníficos para esto. ¿Veis? Está todo cuajado, eh. Bien. Ahora, el dilema es yo o corto en cuatro o en ocho. Yo creo que voy a cortar en ocho. Mira. Corto por la mitad, así. Queda perfecto esto, eh. Esto para hacer en casa es una maravilla. El típico día de cenita, que hay fútbol, que hay película, que hay una serie. ¿Qué hacemos? Pues un quiche como el que ha hecho Carlos. Y hacemos así para que no sean trozos muy grandes en ocho. Así. Y así. Y comemos una cosa distinta. Hoy también dos recetas curiosas y distintas, ¿verdad? por una parte aquí ponemos así, ponemos ahí, para poner aquí un poquito de canónigos fresquitos, un poquito de verde, lechuga, escarola, eh. Ponéis así y lo alineáis ahí mismo, ahí mismo le voy a poner una pizca de sal. una gotita de un buen aceite. ¡Ay! Y su ramita de perejil. ¿Qué os parece la idea? ¿A qué es fantástica? Pues vamos con el resto en la fuente. Allá voy. Dicho y hecho. Aquí está el quiche de cebolla caramelizada con queso manchego. Y nos vamos a la mesa orgullosos del trabajo que hemos hecho. Amigas, amigos y familias, me despido de todos vosotros. Estoy muy contento porque hemos hecho dos recetas de fundamento. Y yo mañana aquí otra vez en Antena 3 la antena del... Ñañán. Antena 3 la tele... ¡Wow! ¡Wow! ¡Abierta! 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 Gracias por ver el video.